hola buenas tardes queridos alumnos qué tal cómo están espero que se encuentren pero muy 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 bien espero que hayan disfrutado bastante su vacación que la hayan pasado muy bien junto con su familia y que pues hayan descansado hoy vamos a empezar ya la última etapa del año escolar espero que nos pongamos las pilas ahí verdad que estuvimos bastante que hagamos bien las tareas para que podamos terminar con una buena nota ok así es que vamos hoy a trabajar con la week 22 week 22 y seguimos con las profesiones professions and occupations se acuerdan que antes de irnos de vacación hicimos hicimos esta verdad que veíamos las profesiones y ocupaciones aquí vemos las diferentes imágenes y tenían que colocarle el nombre correcto a cada una de ellas ok a cada profesión así es que hoy vamos a trabajar verdad vamos a seguir trabajando con estas profesiones es pero ahora es diferente la dinámica verdad primeramente vamos a ver un vídeo espero que les guste que lo practiquemos ver a lo que veamos ahí y que lo aprendamos muy bien ok luego dice observa las imágenes de las diferentes ocupaciones vamos a recortar la imagen o sea estos cuadritos que vemos acá de las de las profesiones de las diferentes profesiones lo vamos a cortar y vamos a colocar con mucho cuidado la profesión donde corresponde por ejemplo vean acá está el doctor verdad entonces voy a buscar el cuadro aquí busqué ya el cuadro donde dice el doctor y ahí voy a colocar la imagen ojo dice no tapes el nombre con la imagen se tiene que se tiene que ver bien el nombre ok hair dresser hair dresser tiene que ver con hair que era hair era el pelo entonces qué será la hair dresser ok hair dresser es una es una señora que se dedica a cortar el pelo oa 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 o arreglar el pelo búsquenla ajá correcto aquí está la hair dresser entonces qué vamos a hacer vamos a cortar aquí donde está la hair dresser está la estilista o la o la o la cometóloga y lo vamos a colocar aquí en este espacio y así vamos a ir buscando nos fijamos aquí qué dice para cuál es la profesión que dice si no la sabemos la buscamos en el diccionario con la ayuda de un papá de mamá podemos hacer eso para buscar el significado en español para saber cuál de todas estas fotos de estas pequeñas imágenes en la que vamos a colocar aquí en este espacio muy bien tenemos entonces lo voy a decir los nombres y pongamos mucha atención doctor doctor hair dresser hair dresser hair dresser astronaut 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 painter 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 photographer photographer singer 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 firefighter 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 waiter 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 farmer 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 cook 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 Feature, Feature, Carpenter, Carpenter, Venser, Venser, Secretary, Secretary, Magician, Magician, Taxi Driver, Taxi Driver, Pilot, Pilot, Actor, Actor, Nurse, Nurse, Police Woman, Police Woman. Ok, entonces vamos a buscar todas las profesiones, vamos a buscar la imagen que va a ir en cada una de estos cuadros. Cuando tú hayas terminado de copiar, perdón, de pegar todas las imágenes en su respectivo lugar, vamos a cortar el cuadro y lo vas a colocar, lo vas a pegar en tu cuaderno, en toda una página, ¿verdad? Ok, luego tenemos la segunda actividad, que en este caso tú ya sabes que vamos a buscar todas estas profesiones en la sopa de letras, ¿verdad? Y cuando terminemos de encontrarlas todas, acuérdate que vas a ir coloreando cada una de las palabras que vayas encontrando, le vas a ir dando un color suave, ¿verdad? A la palabra y cuando termines todo, pues lo vas a recortar y lo vas a pegar en tu cuaderno. O sea que para esta tarea nos vamos a llevar dos páginas, ¿verdad? Muy bien. Así es que vamos a leer aquí las profesiones que están, dice Baker, Carpenter, Farmer, Nurse, Secretary, Businessman, Policeman, Bet, Detective, Cook, Dentist, Doctor, Teacher, Fireman, Artist, Librarian, Postman y Sailor. ¿Ok? Muy bien. Entonces hasta aquí llegamos. Espero que hagas un buen trabajo, que lo termines a tiempo, ¿verdad? Y lo entregues, ¿ok? Cuídate mucho, que estén muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye.